En posibles, un programa que recupera historias que hacen posible la organización comunitaria. Bueno, yo generalmente, antes de entrar a un programa, antes de entrar al programa, siempre, en todo el programa estoy re nerviosa, creo que los nervios nunca se van, pero trato de tranquilizarme, me tomo un té, pienso cómo va el programa, cómo va a ir ordenado y listo. Y espero que salga todo bien. Bueno, yo antes de entrar a hacer programa, estoy histérica. No, es por la misma razón que haya, para conocer y conocer más gente y ver la experiencia de hacer un programa y todo eso. Y más o menos, fue un día, me acuerdo que estábamos en geografía y yo estaba re aburrida, porque no me gusta geografía, pero entraron los chicos, entraron un grupo bastante grande y fue como, bueno, voy a pensar... Muy buenos días, comenzamos otro programa, el segundo programa de Entre Poemas y Poetas. Programa que se emite los viernes de 9 a 10 de la mañana. Muy buenos días a todos los oyentes. Para el día de hoy tengo preparado un programa bastante especial. Hace dos semanas, hace unos días, el 13 de abril, murió un gran escritor, un gran colaborador, un gran historiador y periodista, Eduardo Galeano.